Bueno, en línea está Patricia Luelmo, que es la directora de la Fundación Impacto de Fe o Tierra de Fe. ¿Qué tal, señora? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Desde tal les agradezco la posibilidad de un poquito responder y aclarar todo este tema. Así que, bueno, quería decir, más que nada, quizás al no estar al tanto de lo que es un centro de rehabilitación, nosotros hace 14 años que estamos en este tema. Independientemente de la religión, no tiene nada que ver, esto es un centro de rehabilitación. Pero yo te quería explicar algunas de las cosas que salieron, que bueno, comentaste hace un momento y por eso llamo. Nosotros tenemos un sistema, todos los centros de rehabilitación del país, por ley, es un sistema abierto, no es un sistema cerrado, vos lo comparaste con un servicio penitenciario. Nosotros no tenemos nada que ver con el penal. Yo no lo comparé con el servicio penitenciario. Dije que irse del lugar y escaparse y no salir a buscarlos es lo mismo que yo le critico al penal cuando ocurre con el penal. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces no lo comparé con ningún lugar, señora. Bueno, pero te puedo contestar, la diferencia es, nosotros, esto es un sistema abierto, ¿qué quiere decir? La persona entra por su voluntad y se va por su voluntad, diferencia a un servicio penal. Nosotros lo buscamos y lo ubicamos inmediatamente. Él estaba en la casa de la madre. Pero lo que sí tenemos es, nosotros ellos ingresan y le hacemos un seguro, tenemos la baja del seguro desde el momento que él se fue y ya no queda responsabilidad nuestra. No es que se va y nosotros nos hacemos cargo de los actos de ellos. El tema de las adicciones, o sea, es que no es para nada fácil, para nada fácil que tomen la decisión de ingresar y que se recupere. Pero nosotros inmediatamente que él se fue, sabíamos que estaba con la madre. O sea, lo que no supimos es que salió caminando hasta que llegó a la casa de la madre, que fue una hora. Después sabíamos que estaba en la casa de su familia. El tema es lo que hace después de eso, nosotros el momento que él se va, le damos la baja en el seguro. Y ahí tenemos la prueba concreta de hora a día, todo. ¿Y no dieron el aviso de la policía? No, porque él no había hecho ningún acto, salvo irse del centro de rehabilitación. Después fue denunciado por el papá de este muchacho. ¿Y no le parece grave que un interno se vaya? Es grave en el sentido de que no se recuperó, es la señal de que no está recuperado. Perfecto. Pero grave, nosotros no nos podemos hacer cargo de lo que hace después. Lo que intentamos es volverlo a reingresar para que se recupere. Es eso lo que es más importante. ¿Y cómo lo van a reingresar si ya lo dieron de baja? Dimos de baja en el seguro. Si ya le reingresa, le damos el alta en el seguro en el momento que reingresa. Yo lo que te pediría es que estas instituciones, no solo nosotros, usted trate de apoyar, porque fuera independientemente de que estés a favor o no de la religión. Pero que no se trata de una cuestión de... Es un servicio fuerte, es un servicio para la comunidad y el país. No, para nada. Señora, no se trata de una cuestión de religión, se trata de una cuestión de responsabilidad. Digo, si una persona se va de un lugar, más allá de que todos estos trámites que usted dice, yo cambiaría la metodología de dar aviso, por ejemplo, a la policía. Porque en el mientras tanto, si hubiese ocurrido alguna otra cosa, ¿cuál hubiese sido la respuesta de ustedes? ¿La misma? A ver, nosotros no tenemos responsabilidad de la persona cuando se va del centro. Esto es legal. Nosotros lo hacemos en forma legal. Él ingresa con un acta de ingreso que él firma por propia voluntad y cuando se va, nosotros no tenemos la responsabilidad de lo que él hace. Pero esto es legal. No es que lo hacemos... Nosotros tenemos todo, absolutamente todo en blanco, está habilitado el centro de rehabilitación, digamos. No es una cosa que lo hacemos. Pero usted me está dando argumentos que no tienen nada que ver con lo que yo estoy planteando. Yo no dije que el lugar esté ni deshabilitado, ni no apto para funcionar. Yo estoy hablando que no tenemos que hacer cargo de la persona cuando se fue. Y no. Nosotros no nos hacemos cargo legalmente de la persona cuando se va, porque se va por su propia voluntad, porque es un sistema abierto, que no tiene costo ninguno. También vos preguntaste o dijiste o sugeriste cuánto se pagará. Esto es gratuito. Si no fuera abierto, legalmente te estoy hablando, que entran y se va por su propia voluntad, sería un psiquiátrico. Es el único lugar donde no es abierto un penal. Pero nosotros no somos ni psiquiátrico ni penal. Por lo tanto, legalmente, en el momento que él se va por su propia voluntad, nosotros no nos hacemos cargo. Lo que sí te digo, que humanamente supimos inmediatamente dónde estaba, sí sabíamos dónde estaba, hablamos con la madre. Ahora, y si en el centro no se cobra, ¿quién paga los seguros, por ejemplo? La iglesia. Ajá. ¿Se hacen cargo de todo? Nosotros nos hacemos cargo de todo. La comida, el que están ahí, hay muchos que vienen, porque acá hay gente de todo el país. De Santiago del Estero, de Córdoba, de Entre Ríos, no solo de acá, de Buenos Aires, de Zárate, no solo de acá, de San Pedro. Y bueno, hay muchos chicos que vienen en situación de calle, que no tienen nada. O otros que tienen familia, pero la familia no se puede hacer cargo o no quiere hacerse cargo, porque son problemáticas, por las cuales ellos también llegan a las adicciones, ¿no? Y nosotros nos hacemos cargo absolutamente de todo, no tenemos ningún subsidio, no tenemos absolutamente ninguna entidad que nos apoye en nada. Bueno, ¿cuánto acompañamiento tiene? Siquiera nos dan alimentos de alguna empresa o nada. ¿Cuánto acompañamiento tienen de la gente, porque digo, para mantener semejante lugar? Gracias a Dios es una iglesia grande y a veces, viste, se habla mal de ofrendas, de diezmos. Bueno, se utilizan en todas estas cosas, como en otras, para el bien de la comunidad. Pero en este caso del país, estamos abiertos al país. Nos vienen, pero esto te lo digo porque hace 14 años que estoy trabajando yo también, o sea que es así. Sí, esto, la verdad que necesitaríamos el apoyo. Confiar que el seguimiento se lo hacemos, es más, él está con un seguimiento ahora. No va a poder ingresar inmediatamente porque estos actos que hizo hacen que nosotros necesitemos por lo menos un mes, de un mes a tres meses. Él ya la denuncia la tiene hecha. La tiene hecha, no por nosotros, pero sí por el papá. El papá de este chico fue asistido, fue un pastor de la iglesia a hablar con él. Hablamos con la familia de este muchacho. O sea, no es que no nos movimos ni no hicimos nada. El papá te lo puede contar, te puede contar que inmediatamente fue un pastor asistido. Yo lo que no concibo es el hecho de que no hayan radicado una denuncia de que había una persona, sobre todo con los antecedentes que tiene. Pero no, ¿qué denuncia le vamos a decir? No, 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 digo, hay una persona que se ausenta de un centro de rehabilitación, por lo menos saber, o que la policía lo busque, o se trata de contactar con la familia y demás. Y ahí termina la responsabilidad de ustedes. No, no, no. La responsabilidad nuestra termina cuando él se retira porque él es libre de entrar o salir. No podemos hacer una denuncia porque se fue, porque no entró en forma judicial. Entró por libre voluntad. ¿Entendés? Cuando es un tema judicial, sí. Nosotros tenemos gente que viene, en vez de estar en un penal, el juez lo envía para que no ingresen a un penal, que es poca la probabilidad de que tienen de recuperarse. Entonces, sí, ahí primero que no salen para nada. Y segundo, que en el momento que se van, la policía los busca y se los lleva al penal, directo. Pero no es el caso de este muchacho porque él no tenía ninguna denuncia hecha. Entonces, lo que sí hacemos es saber dónde está inmediatamente. El papá de este chico fue asistido inmediatamente. Hablamos con la familia del muchacho que se fue. Digamos, todo lo que pudimos hacer y después fue hecha la denuncia porque corresponde que es el papá del chico que estuvimos absolutamente a favor de que así se haga porque se tiene que hacer cargo de lo que hizo, digamos. Entonces, no sé si te queda alguna duda más porque no quisiera que se cierren las puertas por comentarios por ahí que están erróneos y la gente empiece a dudar, viste, de la posibilidad de que los podamos ayudar porque la verdad que... Pero las puertas no van a cerrar por mi comentario, señora. En todo caso, si la gente tiene dudas... No, por eso, gracias a Dios que no. Si la gente tiene dudas... Pero como fuiste, viste, bueno, ¿quién lo va a ayudar? Dios lo va a ayudar y ojalá Dios lo ayude, viste. Y sí. Y lo acompañe. Esto, nosotros estamos orando por él. Pero lo que quiero desligar es la responsabilidad que vos pusiste de cómo no hicimos la denuncia. Legalmente no la debemos hacer porque no tenemos nada para hacerlo. Si cuando él hace el robo, el padre hizo la denuncia del robo y nosotros, por supuesto, estamos absolutamente de acuerdo de que esto así sea. Pero porque se va, no podemos hacer una denuncia. Si el seguimiento de dónde está, nosotros sabíamos que estaba en la casa. Si después él salió o no, supimos que él llegó bien, que estaba en la casa. O sea, que después ya nosotros no nos hacemos cargo. Pero es lógico lo que te estoy diciendo, no es ilógico. No, por supuesto que no es ilógico. Y es legal. Que no es ilógico. Ahora, digo, no es la primera vez que sucede porque ya usted sabrá que hubo algunas otras personas que atravesaron hasta incluso un proceso penal, que estuvieron alojadas ahí, también se escaparon. Cuando tienen un proceso penal, no sé a quién te referís, pero cuando tienen un proceso penal... Eso no voy a dar nombres porque usted perfectamente sabe a quién me estoy refiriendo. No, no. La verdad que no, porque cuando tienen un proceso penal y se escapan, van presos. No, no, no. Por mí, o sea, si yo no lo sé es que no pasó. Más que nada porque de la parte legal estoy bastante involucrada. En la parte judicial, cuando vienen por juez y todo esto. Pero si estuvo, si se escapó teniendo, veniendo por una situación judicial, fue preso inmediatamente. Inmediatamente. Gracias por... Pero de todas maneras, de todas maneras, a esto, yo para aclarar la situación, bueno, si tenés alguna otra duda, yo encantada te respondo. Espero que te haya podido ayudar en cómo es la situación de verdad, legal y humana. Gracias por el contacto, señora. No, al contrario. Patricia Luemo, la directora de la Fundación Tierra de Fe, que pertenece a Impacto de Fe, más allá de la explicación que esta mujer acaba de dar públicamente, mi pensamiento sigue siendo el mismo. Pero bueno, hay cosas a veces que son injustificables. Por supuesto que aquí tienen todos un espacio para poder hablar y demás, y siempre hemos acostumbrado a hacerlo de esa manera. Pero insisto, mi pensamiento sobre esto sigue siendo exactamente el mismo. Exactamente el mismo, si no, pregúntenle al papá del chico que piensa al respecto, ¿no? De lo que vivió y lo que le tocó vivir en todos estos días con el robo de la PlayStation. Y que porque están por propia voluntad no hacen una denuncia, pero entonces, digo, mañana va a ocurrir una situación aún peor y no van a hacer una denuncia porque están en propia voluntad. Ya venimos.